Ok, doctorita, tenemos que aprovechar su knowledge, su conocimiento y su visita, porque usted también es así muy buscada en todo California, por lo que ayuda a la community. Pero hablemos un poquito del tema este de cómo controlar, cómo controlar las emociones, ¿no? ¿Cómo controlar las emociones? Porque digamos, hay gente que se queja, por ejemplo, dice, mi esposo regresa del trabajo y regresa, entra a la casa pateando la puerta, sigue, no controla su emoción, sigue gritando. Es que era el luchador de Lucha Libre. Sigue gritando, parece que todavía está discutiendo. Sí, parece Blue Demon. Parece Rey Misterio. ¡Ya están listos mis frijoles! O también hay mujeres también que no controlan las emociones, que creen que para todo es gritar, ¿no? O sea, gritan al marido, gritan a los niños, gritan al perro, gritan al vecino. O si no, también hay muchos muy inhibidos, que es todo lo contrario, que no expresan nada. Es como si fuera un ente caminando por la casa o por la vida. Es como... Un fantasma. Sí, ¿verdad? ¿Estás bien? ¿Te pone feliz esto o no? ¿Estás triste? ¿Te gustó el chaca-chaca? Ajá. La mujer. Whatever. Muy whatever. ¿Qué pasa con esas personas, doctora Cita? Cuando son muy extremos en expresar sus emociones y lo hacen demasiado bélico, demasiado agresivo, o los que guardan demasiado también sus emociones. Mira, es súper importante el manejo de las emociones y nos evitaría tantos problemas en las relaciones de pareja, en la vida cotidiana que tenemos, que sería espectacular que aprendiéramos a eso, ¿verdad? Pero fíjate tú que la gente tiene como cuatro grandes excusas, tres o cuatro grandes excusas que te dicen. O cuando está... Bueno, ¿qué te pasa? Porque la mujer se queja. Ay, él nunca me dice que me ama. O él, o el hombre. También, sí, sí. Porque espérate que la mujer también se las trae, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Resulta que, como dice, ay, a mí mi madre no me enseñó, y mírame, y aquí estoy. Oye, pero demuéstrale a tu hijo un poquito cariño, demuéstrame a mí. Ah, no me estés compayasada. A mí, mi padre y mi madre nunca anduvieron ni tocándome, ni que me dijeron nada, ni me besaron. Y mira, yo lo arrecho que soy. ¿Me entiendes? Y no, eso no puede ser así. Porque si ya diste el primer paso en reconocer que tu mamá y tu papá eran los que no te apapachaban un poquitico, ¿me entiendes? Y hoy te está trayendo toda esta discutidera, tienes que dar el segundo paso. Aprende porque necesita a la gente. Mira, somos un cuerpo y la inteligencia comienza con nosotros, ¿verdad? Entonces, si tú a ese cuerpo no le das capacidad de expresarse, ¿qué eres? ¿Un molusco? No eres nada. Claro, un molusco. Un molusco. Un molusco. Somos unos moluscos. Ya. Sí, sí es cierto, doctorita. Y la otra cosa que dicen, por ejemplo, ay, no, no me vengas con cosas. Yo expreso o yo demuestro amor de otra manera. Yo le cocino, yo le lavo, yo le limpio. Pero espérate, amor, eso no es lo mismo. El individuo necesita que le diga, aunque me tenga, tenga la patica de pollo y la barriga grande. ¿Se entiende? Él necesita que le diga yo te... Conozco varios. Conozco varios de eso. ¿Por qué me estás mirando? No, no, no. Mira para allá. Pero aún así necesita que le digas con palabras. Sí, pues los hombres también necesitamos nuestro piropito a vez en cuando. Aunque sea una vez al mes, pero aunque sea mientanos, así como hoy te ves chulo, mi amor. ¿Sí o no? ¿Verdad? Porque acuérdate, después se lo va a decir la vecina, después se lo va a decir la compañera del trabajo, después se lo va a decir alguien más. Esa es otra también. Exacto. Y después hay otros que dicen, ay, no, si yo le demuestro, si yo le ando diciendo que lo quiero o que la quiero, después me pone la pata encima. O sea, como que lo controla. Pero eso es ser vulnerable, ¿verdad? Pero vale la pena ser vulnerable. Entonces, cuando uno supera todas esas cosas, tienes que aprender. Como que nosotros vinieramos acá y decíamos, ay, yo estamos felices. No, mi amor. Hoy estamos felices. ¿Me entiendes? Tienes que demostrarlo, porque si no, no, no puedes. Pero hay muchas mujeres, doctora, que con hacer guacamole piensan que, lo que usted acaba de decir, ah, el guacamolito, mira cuánto te quiero. No, mi amor. Bueno, esa demostración de amor está bonita, pero tienes que complementarlo con unas palabras, ¿sabes? Yo creo que ese es un muy buen consejo para las personas que todavía guardan esos sentimientos. Y las personas que tienen problemas, digamos, y que no han podido, ¿no? Y que quisieran hacerlo con su pareja o con sus hijos, que han vivido un trauma y por eso se han quedado como trabados. ¿Qué deberían de hacer? Bueno, mira, yo no voy a vender nada, pero espérate. Estamos haciendo un taller, pero ya arrancó. Que es enseñarle a la gente eso. Si tú tienes rabia, ¿cómo sacas la rabia, verdad? ¿Cómo se dice? Si quieres amor, ¿cómo vas a decir amor con los ojos? ¿Cómo lo vas a decir con la boca? ¿Y cómo vas a procesar? Porque, por ejemplo, la rabia que está detrás de un acto de violencia, o sea, ¿qué es lo que está mal? El pasaje que hay entre la rabia y el acto de violencia, ¿verdad? Entre que me di una rabia espantosa y que lastimé a mi pareja, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Saca la rabia, porque rabia es probable que la tengas, pero sácala de una forma sana, porque la rabia es una emoción básica que es para defensa en nuestro cuerpo. Cada vez que te atacan, tú tienes que responder. Y esa emoción es sana. Lo que tienes que comenzar a procesarla. Por ejemplo, si tú eres... Enséñanos a ver a sacar la rabia, doctorcita. La espuma. Ay, cállate, no puede llegar. Así. Y te sale... ¡Pah! A ver, enséñanos como una mujer veterinario. Puedes hacer ejercicios. Puedes hacer ejercicios. ¿Verdad? Punto uno. Si estás furioso, no contestes. Aguanta. Entra aire por la nariz, tenlo un poquito en la boca. Nunca, mire, ni en tu trabajo, ni en un amigo, ni en la calle, ni cuando vas en el tráfico, ni cuando te sacan el dedo en el tráfico. Nada. Ah, no, eso sí yo no lo porto. Cállate, Pizzi. El tipo saca un revólver y te vuela la tapa a los sesos. Ah, no le hace. Tengo aseguranza. Ah, ya. Sí, después le voy a ir a cobrar. Tengo aseguranzas. Después la vas a cobrar. No, pero eso es muy peligroso. Eso es cierto. Sí, sí, sí. Entonces, lo primero es, ante la rabia, respira y mete oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno te distiende, te distiende, ¿verdad? Entonces, ya puedes volver a pensar diferente, ¿verdad? Ah. Seguro, no te vas a poner frente a un, te estás peleando con tu pareja, oh, porque si me lo hace, le rán, le rán. O sea, la próxima vez que veamos, por ejemplo, el partido del Real Madrid y si Vinicius se pierde un gol, dice, ay, Vinicius, otra vez te estás perdiendo un golecho. Estabas solo contra el arco, Vinicius. No, no, mi amor, no. Porque nosotros, yo a veces, yo le grito al televisor, doctora. Sí, sí. Pero era con la derecha, era con la derecha. ¿Por qué? ¿Qué tienes? Te pagan millones de dólares. Te visten bien. Todo el mundo te trata bien y puedes perder ese gol. Ajá. Y entra ahí y me dice, ya está servido. Espera, burratita. Ah, entonces es expresivo, ¿no? Eso sí es ser expresivo. Imagínate que le diga eso a su esposa, que no pueda diferenciar, a su compañera, a lo que sea, que no pueda diferenciar. ¿Cómo que huere, doctora? Ok. Que no pueda diferenciar entre el fútbol y... No, ole. O que le diga a alguien que trabaja con él. Ajá. No, le va a traer un problema. Sí, hay que controlar eso. Entonces, ¿qué es lo que... De verdad, mira, te evita su... No es que te vas a volver santo. No, 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 no. Porque somos vertebrados, sangre roja y caliente. Claro. Corre la sangre y somos calientes. Traigo la sangre caliente, decía Vicente Fernández. Mi amor, si la trajera fría, ni te cuento. No, no. No, 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 no. No, pues sí, doctora. Sí, es cierto. Y cuando está enojado uno así, doctora, en el acto, puede agarrar también oxígeno y... Y más vale que agarre, pues te vas a meter en un rollo. Si te enojas conmigo, te va a ir mal. Pero ahí, ¿cómo se hace, doctora? O sea, como para no... Tienes que saber que estás enojado porque sientes que la cara se te calienta y que lo que vayas a decir, la vas a regar. Entonces, aguanta, cuenta... Si no quieres diez, aunque sea cuenta cinco, mi amor. Porque te va a ir mal. Pero eso es todo lo que dura. Uno, dos, cinco. Y él mismo se enoja con él mismo. Entonces dice, maldita, hace otra vez tan rápido. Next, déjame descansar. Por eso es que me enojo. Por eso es que me enojo. Pero te enojas contigo mismo. Sí, no lo pasa. Somos igual. Somos de poca duración, pero con calidad. Ah, sí. Bueno, de acuerdo a usted. Bueno, de acuerdo a usted. De lo bueno, poco. Siempre de lo bueno, poco. No me hagan reír. Eso es lo mismo que nos dicen a nosotros. Ya me hiciste reír. Ese comentario lo agarramos cada rato. En vez de que ya me hiciste gozar, es como, otra vez me haces reír. Y se ríen dos veces todavía. Primero cuando nos quitamos la ropa. Y la otra cuando... Gracias. Xur Texas. Xur Texas. Xur Texas. Xur Texas. Gracias por ver el video.